Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Les traigo un bellísimo catálogo del mes de agosto. Y vamos a empezar con este hermosísimo cotiledón orbiculata variegado. A este hermoso lo tenemos en una maceta de 3 pulgadas. Y vean, tiene ya bastante tamaño, bastantes hojitas, ya tiene bastante raíz. A estas suculentas yo sugiero tenerla en un lugar donde reciba mucha iluminación. Incluso el sol directo lo puede resistir sin ningún problema. La mayoría de cotiledones les gusta mucho el sol directo. Pero lo que yo he notado con el orbiculata, que si tiene mucha lluvia, empieza a deshojarse y ahí podemos perderlo. Ahora vamos con este hermoso cotiledón orbiculata flanagani variegata o variegado. Es bellísimo, solo tenemos uno disponible y tiene aproximadamente un tamaño de unos 15 centímetros de altura. Tal vez menos, no estoy exagerando, tal vez un poquito menos, pero es bastante grande. Y lo tengo en una maceta de 3 pulgadas. Veo que ahí ya le vienen algunas ramificaciones. O sea que le van a salir más ramitas. Y eso está increíble porque empezará dentro de poco a crecer y a multiplicarse. Estos hermosos me encantan porque ha tomado un tono rosado esas hojitas. Gracias a el sol filtrado con intensidad. Y también esa variegación en esas bellas hojitas color amarillo y ese verde o azul. Acompañado de bastante pruina, ya que es bastante pruinoso y hermoso. Vamos con otra hermosura. Esta es una crasulatón variegada. Esta crasulatón variegada ha crecido ya bastante. Eran unos esquejes chiquitos y vean cuánto han crecido. Se han multiplicado muchísimo, muchísimo. Creo que ya dentro de poco, si no los vendemos en este mes de agosto, nos tocará trasplantarlo porque necesitamos ayudarlo a crecer. Es súper bonito. Ahorita como no tiene tanto sol directo, es así como un tono como mantequilla. Pero cuando tiene sol filtrado con intensidad se pone rojo, bonito, rosado. Muy bello. Y por supuesto con esas hojas variegadas, tal vez no se logra notar tanto la variegación porque es muy chiquito, pero de cerca se ve increíble. Es súper hermoso. Y tenemos dos disponibles. ¿Cómo lo podemos reproducir? Por esqueje, por semilla y utilizar un sustrato que drene perfecto. Vamos con otras hermosas. Esta es una Edseveria Thinking Bird que es bellísima variegada. Y les voy a mostrar una roseta más variegada. Este es un tamaño de 3 pulgadas. Y les muestro que también en la parte de abajo del tallo, esta hermosa nos está generando 3 bebés. Y así es como se va. No le retiramos los bebés, se las envío con todo. Y esos bebés para que ustedes puedan cuidarlos y que se les haga una colonia de estas Thinking Bird que son bellísimas. Este tipo de Echeveria se pueden reproducir con mucha facilidad por hoja, por hijuelo, por decapitación y por semilla. Me encanta porque una es más variegada y la otra, aunque tiene más clorofila, aún así mantiene hojas con variegación. Ahorita se las voy a mostrar. Ahí podemos notar que se ve como más verde, pero también tiene esas líneas con variegación. En la parte de abajo, quiero que noten que también tiene ahí algunas hojas mitad verdes y mitad variegadas. Las dos están increíbles y tenemos cuatro disponibles. Están muy bonitas, están bellísimas. Cualquiera de ellas es bonita. Una con más variegación y la otra con más clorofila, pero aún así no deja ser bellísima. Ahora vamos con este hermoso calanchoe arcoiris de fuego variegado, que es hermoso cuando tiene mucho sol directo. Llega a tomar un tono rojo, pero increíble. Bellísimo, bellísimo. Y solo tengo dos disponibles. A este hermoso lo podemos colocar en un lugar con sol directo o sol filtrado. El sol directo lo resiste perfecto y toma unos tonos, pero increíbles. La forma en que pueden reproducir a este hermoso calanchoe puede ser por medio de esqueje, por hijuelo y por semilla. Solo tenemos dos disponibles y están hermosos. Ya tienen bastante raíz. El lápiz de crecimiento está generando más hojitas y espero que crezcan muchísimo. Ahora vamos con estas dos hermosas opalinas. Vean qué hermosas, se las voy a mostrar. A esta opalina variegada la podemos tener en un lugar donde reciba iluminación. Si tiene sol directo llegará a tomar un tono como púrpura, pero aún así notaremos la variegación. Es bellísima la forma de reproducirla por decapitación, por hoja y por hijuelo, también por semilla la podemos reproducir. Me encanta porque es una suculenta de hojas gorditas y al ser una suculenta de hojas gorditas, las hojas se reproducen con bastante facilidad. El riego lo vamos a hacer espaciado, recuerda que las suculentas cuando son gorditas el riego debe de ser menos, no debe de ser tan exagerado porque pueden llegar a pudrirse. Cuando hay hojas gordas hay más reserva de agua ahí y pueden estar por mucho tiempo sin riego. También es una suculenta muy prudinosa y súper bonita, me encanta muchísimo. Ahora vamos con esta hermosa que es un Graptopetalum Purple Delight variegado. A esta hermosa suculenta yo recomiendo colocarla en un lugar donde reciba mucha iluminación. También pueden ponerla a sol directo. Primero hay que aclimatarla antes de exponerla porque no sea que la vayan a quemar porque no está acostumbrada al sol directo. Poco a poco las pueden ir aclimatando con el sol de la mañana que es como más ligerito. Y ya después de una semana en sol de la mañana ya pueden posteriormente colocarla en un lugar con sol directo con más intensidad. Y así es como podemos aclimatar a estas hermosas suculentas para que nos regalen esos colores rosados. Reproducción puede ser por decapitación, por hijuelo, por hoja y por semilla. Tengo dos disponibles. Ahora vamos con esta hermosa Echeveria Berkelike variegada que es bellísima creo que así se llama. Pero por si las dudas les dejo el nombre por aquí, no recuerdo muy bien, pero por aquí se los dejo. A esta hermosa Echeveria la podemos tener en un lugar con iluminación. El sol directo lo resiste perfecto. La forma en que nosotros podemos reproducirla sugiero la decapitación. Con la decapitación podemos reproducir muchísimas y también la podemos reproducir por medio de hijuelo y por semilla. Es una Echeveria realmente bellísima. Las hojas son así, la forma de cucharita hacia arriba, así es. Y tenemos dos disponibles. Ahora vamos con este hermoso Agaboide que por cierto les debo el nombre. Si lo recuerdo se los dejo por aquí. No es un Antares, es muy parecido al Antares. Pero la diferencia entre el Antares y este Agaboide es que el Antares literalmente toma un tono rojo por completo. Tanto de la parte de adelante de las hojas y de atrás, o sea todo. Y a este hermoso Agaboide solamente llega a tomar ese tono rojo en la parte de abajo de las hojas y todo lo que puede de la parte de arriba de las hojitas siempre es como más verde. Eso es la diferencia entre este Agaboide y el Agaboide Antares. Solo tengo uno disponible. Pues he traído a esta hermosa. Esta es una bellísima. Pinguit que es hermosa. Es un Aeonium con unos tonos rosados increíbles. Esta es una roseta aproximadamente de 10 centímetros. Vean que hermosa está. Tiene unos colores increíbles. De hecho no estoy utilizando ningún filtro. Esos son los colores que la cámara llega a captar. Y realmente le falta porque verla en vivo así toda rosada bellísima. Pues tenemos dos de estas hermosas disponibles. Y también les voy a mostrar algunas pequeñas que tenemos de 3 pulgadas. Vean aquí están. Estas son de 3 pulgadas. Estas son pequeñas. Y de ellas ya solo me quedan dos pequeñas. Dos hermosas que pueden comprar en nuestra tienda en línea. Vean que bonitas están. También tienen el tono rosado muy bonito. Y a este tipo de Aeoniums yo sugiero colocarlos en un lugar donde tengan sol filtrado. Mucha iluminación. Incluso el sol directo lo resisten. Pero tampoco hay que exponerlas como al sol tan directo del mediodía a las 3 es muy muy agresivo. Entonces sugiero que si las quieren colocar a sol directo sea el sol de la mañana. O el sol de la tarde el más ligero. Están realmente hermosas y tienen unos colores increíbles. Ahora vamos con otra hermosa que es una medusa. Esta medusa también es de gran tamaño aproximadamente 15 centímetros. Y el tamaño es increíble. De hecho crecen más. La mamá de esta hermosa está más grande. Y quiero que observen que la mayoría de sus hojas desde la parte de abajo se mantienen en perfectas condiciones. Yo a ustedes les sugiero que no los dejen deshidratar. Hay gente que deja deshidratar tanto a sus hermosos agoniums que solo se queda con la parte de arriba que es la roseta. Y el tallo literalmente queda todo pelón. Y eso es porque riegan muy poco y yo siempre sugiero que las suculentas con hojas delgadas se deshidratan con facilidad y pierden más hojas aquí. Así que sugiero que hagamos riego por lo menos cada 8 días un riego abundante para evitar que ellas pierdan hojas. Este hermoso medusa, este hermoso aeonium, tiene un tamaño de 15 centímetros y de verdad con unos tonos increíbles, bellísimos. Y no solo tenemos en este tamaño, también tengo en tamaño de 3 pulgadas. También tenemos pequeños, vean, estos hermosos también los tenemos disponibles en nuestra tienda en línea. Están hermosos, tienen unos tonos increíbles. Y voy a hacer la comparación del tamaño de esta hermosura con el medusa super grande. Está enorme, bellísimo y por supuesto seguirá creciendo. Ahorita es el momento de que ellos se reproducen. Y se reproducen por medio de hijuelos. Los hijuelos les salen como en la parte de en medio de la roseta. Entre hoja y hoja ahí salen los bebés. Aquí tenemos otro, este es como de más tamaño. Aproximadamente yo creo que unos 8 centímetros. Los 3 están hermosos y están disponibles. Ahora vamos con 2 colonias bellísimas de la hermosísima Echeveria Elegance. Tengo disponibles 3 colonias. Tengo estas dos. Y por ahí en la estantería como está la lluvia no puedo bajarla. Pero tengo otra colonia también que es muy bonita. De hecho voy a tomarles las fotos de cada colonia. Y las voy a subir para que ustedes puedan elegir qué colonia es la que desean comprar. A estas hermosas Elegance variegadas me encantan porque toman un tono azul cielo. Más aparte la variegación se ven increíbles. Vamos con más hermosas Aeoniums y vamos con esta que es una red brocado. Esta tiene un tono como muy guinda. Como que es más oscura que la medusa. Y he notado que han empezado a colocarse como un poquito más verde de lápiz de crecimiento. Porque las bajé un poco más. Ya no tienen sol tan filtrado. Porque anteriormente días atrás estaban pero increíbles. Súper guindas así súper rojas. Se veían increíbles. Y como las he bajado a una mesita de la parte de abajo. Ya no tienen tanto sol directo. Entonces veo que lápiz de crecimiento está tomando un tono verde. Voy a tratar de acomodarlas en la parte de arriba para que empiecen a tomar esos tonos bellísimos. Porque me gusta que ustedes reciban sus suculentas con bastante color. Y ya saben, colocarlas en un lugar donde reciban iluminación para mantener esos colores bonitos. Vemos con otra hermosa. Este es un Graptupetalum Amethystinum. Que está hermoso en un tono rosado bellísimo. A esta hermosa gorda la podemos tener en un lugar donde reciba sol directo, sol filtrado. Y si la tienen en un lugar donde no reciba tanto sol directo, puedes llegar a etiolarse. Las hojas serán como más espaciadas. Y para mantener la roseta compacta, sugiero como que sol más filtrado con intensidad. O simplemente sol directo y se pondrá pero hermosa. Aparte tomará un tono rosado increíble. Y la podemos reproducir súper fácil por hijuelo, por decapitación, por semilla y por hoja. Es hermosa. Solo tengo una disponible. Vamos con esta otra hermosa que es una Pachiveria Powder Puff. Que son hermosas. Las tres rosetas están disponibles. Me tocará separarla en estos días. Ya que cada una puede ser vendida independiente. Obviamente si quieren las tres, por supuesto que se las puedo vender. Las tres están disponibles. A esta Pachiveria la podemos reproducir por medio de hijuelos, decapitación, por hoja y por semilla. Me encanta porque tiene un tono como azul, cielo, pero con bastante pruina y se ve increíble, muy bonito. Es una suculenta que tengo en un lugar con mucha iluminación. Por eso es que se mantiene bastante compacta y se mantiene con mucha pruina. Recuerden que el sustrato que utilizamos es un sustrato drenante. Y de esa forma evitaremos pudrición en nuestras suculentas. Déjenme un comentario si quieren un video de cómo creamos el sustrato para estas hermosas suculentas. Pues vamos con otra belleza. Esta es una Graptoveria Jacaranda. A esta Jacaranda nosotros, si la ponemos en un lugar donde reciba mucha iluminación, tomará un tono como lila, bellísimo, bellísimo. Y también va a ir acompañada de esta querazula muscosa que es muy bonita. Vean qué hermosa es. Las dos se ven ahí increíbles. Y solo tengo una disponible. Solo tengo una disponible. Y aparte ya le viene un hijuelo en la parte de abajo. Es lo que logré haber. Precisamente la saqué para que recibieran lluvia. Y vean, se ponen súper bonitas cuando les cae lluvia. Esta también estaba en la lluvia, por eso está toda mojada. Y pues esta es una hermosísima. Oh, hermosísimo cotiledón, orbiculata, ofila, ofilla. Está bonito, está hermoso. Es con unas hojas gorditas. Bastante pruinoso. Muy, muy pruinoso. Veo que ahí ya le vienen más hojitas nuevas, más ramificaciones. A esta suculenta la podemos reproducir por medio de esquejito, por hoja, por decapitación y también por semilla. He notado que a esta sí le gusta la lluvia directa y la resiste muchísimo. Tenemos dos disponibles. Estas siempre se van muy rápido porque son muy bonitas. Y con esas hojas gordas bellísimas. Ahora vamos con esta otra. Esta es una hermosísima graptupetalum paraguayense variegada. Solo tengo dos disponibles. Es esta y otra que está en la estantería y ahorita está recibiendo lluvia. Solamente tenemos esas dos. Y les voy a dejar una foto para que vean la variegación de esta paraguayense que es increíble. La forma de reproducirla por hijuelo, por decapitación, por hoja y por semilla. Es bellísima la variegación de la mamá de esta hermosa. Está súper increíble. Muy bonita. Y pues ya les comenté, tenemos solamente dos disponibles. Las dos están en una maceta de tres pulgadas, pero la roseta ha empezado a crecer bastante. Y vamos con estas otras hermosas. Estas son unas graptoverias rubidona. Las rubidonas son unas suculentas hermosas que con el sol directo llegan a estresarse. Y toman un tono súper rojo. Muy, muy rojo. La forma en que nosotros podemos reproducir a esta graptoveria rubidona puede ser por medio de hoja. Las hojitas al ser gorditas se reproducen con muchísima facilidad. También la pueden decapitar. Pueden esperar a que les dé hijuelos y también pueden reproducirla por medio de semilla. Qué hermosa está. Tenemos cuatro disponibles y las cuatro están increíbles. Están súper bonitas. Vean qué hermosas están. Intentaré de colocarlas donde reciban como más sol con intensidad para poder estresarlas y poder deleitar esos tonos rojos. Porque se ponen en un tono rubí pero precioso. Bellísimas, bellísimas. Ahí tengo una colonia de estas rubidonas que ya han tomado un color bastante bonito y han crecido mucho. Esta también estaba recibiendo lluvia. Vean qué bonitas se ven cuando les cae lluvia. Porque como que se limpian. Se ven muy, muy bonitas. Sugiero que a las rubidonas no las rieguen en exceso. Es mejor tenerlas un poco deshidratadas porque si se pasan de riego son muy propensas a la pudrición. Así que sugiero un sustrato que drene y un riego muy espaciado. De esa forma nosotros podemos mantener nuestras suculentas súper sanas. Y vamos con esta otra que es una etseveria enorme, enorme. Tiene aproximadamente unos 16 centímetros. La bellísima Echeveria Phoenix Variegada. Cuando nosotros la estresamos llega a tomar un tono rojizo. Pero siento que esos tonos rojos los toma cuando dejo de regarla. O sea que se estresa con menos riego. Y si la regamos normal toma estos colores naranjas. Como que es más opaca. Y cuando regamos menos tomonos unos rojos. Muy bonita. Y va a crecer más. De hecho la roseta es enorme. Llega a crecer hasta los 20 o 25 centímetros. Y pues la forma de reproducción por decapitación por hijuelo y por semilla. Pues amigos así es como terminamos este catálogo de agosto. Aquí están las suculentas que tenemos disponibles. No solo ellas. En nuestra tienda en línea tenemos más suculentas disponibles. Por supuesto esta es una pequeña actualización. Y el día de mañana estarán estas hermosas disponibles en nuestra tienda en línea. Así que los invito a visitar nuestra tienda. Y si quieren hacer su pedido por whatsapp. Dejo mi número de whatsapp en la descripción de este video. Junto con el link de la tienda. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.